¡Suscríbete al canal! Mucha gente en la C Pero muchas Nosotros nada, ¿no? Creo que no Está más flaco, Oliver ¿Has adelgazado, Oliver? No, lo que pasa es que en la foto que subiste parecía un tronchete Pero no La foto que parecía que tenía yo 140 kilos Un tronchete, tío Pero no, el Oliver siempre digo que está en Mazahete Sí, sí, sí Yo peso 80 kilos 79 por ahí Mini out Cero kits Yo cinco venda Ha sido la mini Me ha tirado ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos, Romeo! Llevo poquitas balas Diez cinco Llevo cinta Hostia Por la que te ha encontrado tú Bueno, ya tengo ¿Tienes o no? Sí, sí, tengo Tengo punto rojo Y por cuanto aquí tienes Muy bien Espérate gente de cualquier lado Abierto de salida Abierto de salida, eh Cuidado con el eje sur Aquí han caído Tengo aquí Por lo menos Cuidado en el de sur Vamos Arriba Arriba a medio Tirado, arriba a medio Otro arriba a fondo, creo Cubre fondo Cubre fondo, eh Me ha tirado el lucero ¿Estás ahí? ¿De dónde? Sí, desde la Plataforma Ya está ¿La plataforma, Oliver? ¿La plataforma, en serio, has dicho? No sé, yo no tenía Tipo para pensar ¿Cómo están los niños? Muy bien esto, tío El mayor está en un cumple El pequeño está en un amigo En vez de Arriba la cierro Y no puedo entrar Aquí Aquí se ha fumado Una milla Sí, en el suelo Y no me extrañaría que hubiese alguno más Seguro Algo paso Desde el medio Escucha arena Vale Desde el medio ¿Qué te refieres? Desde el medio De la C Vale Desde la ruina Esta del medio Madre mía, tío Madre mía, tío De verdad Tumbado ahí, tío ¡Máquina, tío! ¡Joder! ¡Máquina, tío! Despídete, ¿eh? Del ángel Que se acaba ¿Cómo que se acaba? ¿Lo quitan de aquí? ¿De la rotación? No, lo cambien, lo cambien Ah, bueno Ya me da igual De echaros de menos, tal vez Hicida del agua ¡He muerto! ¿Le he dado? ¿Está aquí? Lo tengo Ah, balandilla, tío Cuidado de chimenea y tapa, ¿eh? ¿Puedo estar detrás de chimenea? ¿Fuera ya o dentro? ¿Lo he visto aquí, no? Está aquí Sí, sí, sí ¿En medio? ¿En medio? ¿Cómo que en medio? ¿La ventana del medio? ¿En naranja? Eh, justo la marca de la ventana Esta estaba Ahora se ha pirado, ¿eh? No está ahí Ah, no lo veo Voy para allá Día mía Esperame, esperame Que si vas solo Vamos los dos juntos En el mismo sitio Espera, espera Voy yo primero Yo le he dado una nada más Tiro peña Avanza, avanza Hasta abajo, avanza Muerto ¿Cómo? Ah, porque ha subido Estaba subiendo Vale, vale Hostia, tío Te podía haber matado yo Me he desorientado Quiere el compensado de AR Que lo he cogido para el níper Vale Yo tengo bocacha Eso ahora, pues Sí, sí Toma, me tiro aquí En los pies En los pies míos, ¿vale? Vale, vale Me he desorientado Pensaba que tenía ¿Sabes? Se estaba yendo para la puerta, tío Había tiros en... ¿No? ¿Chimenea? ¿O en coche? No, se pilló un coche Pero ya sabe dónde estará ¿Lo digo yo? En el puente, control Está en el control En el puente Y tenemos bocacha aquí Hola, Johnny Uy, que me ha tope ya Cambia de coche Ah, pues no, no hay No hay moto, solo Esto es mejor Estoy morido La carretera, ¿no? A ver si coche Es verdad que Oliver Jesús, ¿es verdad que a Oliver Le tomaban el tiempo de cada vuelta Con un reloj de arena? Bueno, bueno ¿Por qué? ¿A lo que esto que iba? Ah, sí, sí ¿Hay moto? No veo coche Ah, no No hay moto Es un albusto Hacete una partida Con Vector y M24 Te puedo intentar Hay coche allí a la derecha No, pichado, pichado ¿Ya en serio? Hostia, tú los notas Que tienen que estar por aquí las ratas Cógete otro buggy Están aquí enfoando, rodeando Seguro, seguro Una mano disparante, ¿qué es? Dos, uno No Qué raro No te bajes Vale, ya Poche Hasta luego Esa gente Con un coche movida Saliendo de zona A cerrarnos Sí Qué curioso Completamente venía, vaya Corre a otra No, estás por ahí Estás en modo, mira La zonita, tú La mitad de agua Ya, a ver, tío No vamos a ir a Miel y Poca, vámonos Vamos a ir allí ¿Vonos? Espera, espera Ya Dios, que la gente hace unas cositas Tío ¿Verdad que si el coche de seguridad iba más rápido que tú? ¿Tiene alguna duda? Estaba cerándome En el coche ¡Oh, Lord! ¡Botardo! Cerrar un bot en dúo ¿Cuál es el mejor arma de la AUG o las careles? A mí me resulta más fácil de controlar las careles Pero La AUG creo que hace más daño Tiene más cadencia Lo que todavía no me explico Cómo era capaz de tumbar tanto la moto llevando ruedines Dicen por aquí Y la pataca ahora todavía puesta Se me ha olvidado quitarla Pobre Oliver, tío Sujeto de burla de todo el mundo Ocho movimientos Muertos Buena, Oliver No sé No sé qué estaba haciendo ahora el primero que me he cargado Que no sabía por dónde veníamos Que no sabía por dónde veníamos Que no sabía el coche Coche, coche Coche, coche Compensador aquí Nos vamos, ¿no? Sí, yo ya estoy Hay que ir a nadas, ¿eh? Te voy a coger alguna que no me caben Que no tengo Quiero decir Bueno Ya estoy Ya estoy Muy bien, Héctor, muy bien Así me gusta A Emanet no hay pasa nada Pero Oliver hay que respetarlo Tunea mi coche, tío Acuérdate de ese programa, tío No hay que ir a nadas, no hay que ir a nadas ¿Muerto ese? Se ha tirado piña para allá Ese humo de atrás, ¿qué? ¿Qué humo? Me voy a montar el coche y nos vamos a ir Porque, mira, el tejado Vete, la mano Queda, no queda gasolina En estas casas seguro que hay Busca gasola, ¿eh? Aquí casco el dos si te lo han dado No, chaleco Coche No hay gasola, tío Aquí chalequito No hay gasola A ella le gusta la gasolina El Mercedes Rosa No, no me acuerdo de ese capítulo Me acuerdo de quiénes eran Que eran los Duokie, tío Los raperos esos There is not Duokie, tío A ver si es española, tío Eh, he visto algo por ahí Sí Amarillo Ahora por ahí Ah, ya, ya crujado Mira, está eloteando Coche No tiene casco el de la casa Coche, coche Se va, ¿no? Ah, estoy rompiendo una valla Vale ¿Moto? Moto La dejo que se mueva ¿Y ese repo qué? Tío cayendo, tío cayendo, tío cayendo Encima nuestra Encima nuestra Oh, cómo salió ese tío Ha muerto, ha muerto, ha muerto Ha muerto No, no, no Está vivo, está vivo Sí, sí, es el lafist, ¿no? No, 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 no Es que lo que te he visto el lafist, tío Que no, ese era otro, el primero Ese está vivo 100% Ya no Es que me he cargado Al primer Venían dos Al primer parácal lo he reventado No estamos mal, ¿eh? No es tan difícil cargarte un tío Espera, esta distancia no No me asuste Ha visto cuando vaya a hacer eso Es que no tengo bala, me quedan 60 El 5, creo que había ahí, ¿no? ¿Esa casa o asco de tú? Aquí hay, sí, aquí hay 30 Tiene el 4 No, no hay Sí, aquí hay Ah, te tiro Se trae uno, F ¿Salen los del campound de aquí? Sí, sí, sí Se vuelven, ¿no? Ah, no tengo bala No tiene, nos vamos a quedar aquí porque Están fuérisimos Se tira más ¿Más de la cuenta o menos? Se tira más, ahí tiene más Llevo ahora 140 Y te he tirado un poquito más O sea, 100 O sea, tiene un poquito más 120 yo, vale 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 Voy a buscar por aquí A ver si hubiese alguna Aquí hay un poquito más Pilla, pilla He pillado 60 más Llevo, no 200 días llevo Ya pillaré, ya pillaré Incluyente Toma Ya vamos Iguales 164 yo 165 tú Una bala más que tú Sí Gázala Iguales Vale ¡Sí! ¡Ostras! ¡Que me han pegado! Por el árbol de 190 Vente aquí Vente aquí Vámonos del campón ¿Te querés de aquí? ¡Hey! ¡Basche buggy! ¡Ah! ¡Me disparan! El del buggy ha cargado yo, ¿no? El del buggy me lo ha cargado aquí Blotearlo Tiene T-3 En el árbol amarillo Vale Noqueado Noqueado amarillo Me falta el amigo Que no se ha entrado ¡Lo veo! ¡Aquí! ¡Uhú! Me ha frito, ¿eh? El amarillo No tengo chaleco Vale Bien rota esa valla Me viene Acá va a entrar Ha entrado ahí Ha entrado, ha entrado Esto es la otra parte, tío No se cago vivo Es rusa sin chaleco Tengo un revivir Info Segunda planta Me van Tío, me están reventando, tío Hay que irse, ¿eh? Hay que irse, tío Tinta segundos Se van ¿La trama? Se van coche, ¿no? Ya, moche Vale Vámonos Putada Qué putada, tío Tenemos que irnos Sí, sí A pie, ¿no? Sí, sí Por la roca ¿Loteaste al killing? Veo No Hay gente allí, naranja Yo lo necesito loteando Tengo chaleco Un coche aquí Sí, pero se puede Se puede bajar Buah, chaval ¿Ese es el coche? La nuestra Madre mía, loco La casetilla, ¿eh? Detrás del coche Knocked Aquí, 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 amarillo Muertos No sé qué ha pasado ahí Vale, falta uno allí ¿Pero quién los ha matado? Naranja Uno me he cargado yo Los de naranja se lo han cargado Me ha dado el kill ya el de la casetilla ¿El cadáver de aquí? ¿Dónde está? La casetilla ha muerto Vale, amigos El mío sigue vivo ¿Dónde está? Chaleco Full Chaleco Uh, chaleco dos full aquí Vale Tengo muchas balas del 5, tío ¿Te tiene? No, no hay ¿Tienes? 150 Pero vamos, abío, ya está Vale, tú tienes más que yo Sí, es para la fama Vamos que... Pues naranja está... Ahí los ves Corriendo por aquí Y yo, tío Cuatro balas del 5, tío El compañero de la izquierda Me ve Buena, buena, buena Tiene que salir Falta el de amarillo Oh, me ha tirado Como le de por la soma Estoy muerto, tío No, no, no sale No sale Le de por la soma Por la izquierda, tío Vamos, está muy bien No se ha movido de ahí, ¿no? Yo creo que sí Por el cambio de nivel Proto por detrás Tiene que pillar casco Nos están cerrando Nos han cerrado Les dan Tiro piña No, no veo con lo azul esto Están detrás del coche Tira piña Ha reventado El del coche está reventadísimo Tiene una piña al lado Te lo cargas seguro Vaya Te queda uno Ese Tiene piña Buena Uy, qué susto me ha dado Buena, buena Que no me lo esperaba, ¿eh, tío? Oh, la que te ha pegado ahí Qué buena Qué buena, tío It's time to use your feet Gracias por ver el video.